Este ritmo del amor Ven cerca por favor Cerca de mi corazón Mi amor Es la playa del sol Es que siento tu sabor Hace mucho calor, mi amor Ay, chico, ven acá Cuerpo a cuerpo a bailar Ay, chico, ven acá Toda la noche cerca al mar Ay, chico, ven acá Cuerpo a cuerpo a bailar Ay, chico, ven acá Toda la noche cerca al mar Ay, chico, ven acá Cuerpo a cuerpo a bailar Ay, chico, ven acá Toda la noche cerca al mar Ay, chico, ven acá Cuerpo a cuerpo a bailar Ay, chico, ven acá Toda la noche cerca el mar Hey, chico, bonito, baila 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 Este ritmo del amor Me cerca, por favor Cerca de mi corazón, mi amor Y es la playa y el sol Es que siento tu sabor Hace mucho calor, mi amor Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, chico, ven acá Cuerpo a cuerpo a bailar Hey, chico, ven acá Toda la noche cerca el mar Hey, chico, ven acá Cuerpo a cuerpo a bailar Hey, chico, ven acá Toda la noche cerca el mar Hey, chico, ven acá Corpo a cuerpo a bailar Ay, chico, ven acá Toda la noche ser calmado Ay, chico, ven acá Corpo a cuerpo a bailar Ay, chico, ven acá Toda la noche ser calmado Ay, chico, ven acá